Por las noches, cara sucia, de angelito con blu-gin, vende rosas en las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hoy. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un seis de enero con la estrella del revés y tres reyes magos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báñame con tres rosas, que duela la cuenta del hambre que no te entendí. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el piolín. Chiquilín, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báñame con tres rosas, que duela la cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín, chiquilín, debauché. Chiquilín, 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 Gracias por ver el video